¡Adiós, seguidos chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi Shiro de Shiro no Yume. Ya están preparados para el video del día de hoy porque vamos a estar hablando acerca de que Victoria DFX termina su relación laboral con SMJM, aunque, según yo, ya ninguna de las integrantes de FX estaba dentro de SMJM, pero aparentemente Victoria seguía teniendo algunas relaciones con la agencia por sus promociones dentro de China, pero se ha informado recientemente que toda su relación con la agencia ha terminado. También vamos a estar hablando acerca del regreso de EXO, la partida de uno de los integrantes de EXO al servicio militar. Vamos a hablar de las nominaciones que tuvieron Blackpink, BTS y NCT dentro de uno de los premios más populares de Estados Unidos, la confirmación de la participación de TXT dentro de un popular programa de Estados Unidos y la finalización de dos dramas que han llamado la atención del público dentro de Corea del Sur. Así que, pues, empecemos con este video. No sin antes suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, puedes seguirme en todas mis redes sociales, te voy a dejar los links en la caja de descripción. ¡Comadre, no seas culera! Si te sale algún anuncio, en este video no lo quites, velo completo, porque así me ayudas a que yo te pueda seguir grabando más videos con chisme coreano. Hermanas, pues recordarán que hace un par de meses atrás informábamos que todas las integrantes de FX habían terminado su contrato con SMJM y se moría también la esperanza de que en algún punto la agencia retomara las promociones de FX. Pues resulta que el día 9 de abril se ha informado que Victoria, integrante de FX, había terminado todas sus promociones y todos sus contratos que la vinculaban a SMJM. Ahora, muchos de ustedes se preguntaban qué pedo, por qué Victoria seguía trabajando para SMJM, si hace un par de meses justamente se informaba que todas las integrantes de FX no habían renovado su contrato. Es que al parecer el contrato que se había terminado hace unos meses atrás era el contrato para formar parte de FX y el contrato de algunas de las miembros de su permanencia dentro de la agencia. Pero en el caso de Victoria, al parecer las cosas eran muy distintas. Victoria seguía vinculada por algunas promociones que tenía dentro de China a SMJM. SMJM no del todo, simplemente unos cuantos negocios, unas cuantas promociones que tenía mi comadre Victoria seguían siendo manejadas por SMJM hasta el día 9 de abril. La comadre SMJM confirmó a través de una fuente cercana a la agencia que el contrato con Victoria había expirado, por lo tanto Victoria ya no formaba parte de la agencia y se va a centrar en la búsqueda de agencias dentro de China. Ahora, seguramente para muchos de nosotros dentro del K-Pop el nombre de Victoria no ha sonado tanto desde hace unos 5 años atrás, más o menos, desde las participaciones que tuvo Victoria con SM Station. Y es que mi comadre Victoria únicamente se centraba en sus promociones dentro de China porque ahí te va, en China Victoria es una multicelebridad. La carrera de Victoria dentro de China fue de cierta manera bien administrada, o sea, se convirtió en una de las artistas más populares de China, que recientemente también Victoria estuvo involucrada en un pedo que tiene que ver con el tema de las marcas, de las ropas. Si ustedes no han ido a ver ese video, ya se lo subí. Sí, me parece que se llama Controversia en China, donde les platiqué de todo lo que se dijo alrededor de la postura que adoptaron algunos idols, dentro de ellos Victoria, ante las declaraciones que lanzaban varias marcas de ropa muy importantes a nivel mundial, en contra, pues, de China. Ahora, pasando a otra noticia, hermanas, esta noticia muchos de ustedes me la estaban pidiendo, porque resulta que ya sabíamos que EXO iba a ser un regreso musical durante este año, porque así lo informó SM Entertainment hace un par de meses atrás. Lo único es que no sabíamos para cuándo, cómo, dónde y con qué. Resulta que esta semana EXO le da, pero miren, un cachetadón a su fandom y las pelucas volaron, porque ya revelaron que ya tienen la canción para regresar próximamente, para hacer un comeback, lo cual apunta a que el comeback de EXO pueda ser en las próximas semanas. Todavía no tenemos fecha, todavía no tenemos muchos detalles, pero lo que sí nos regaló los integrantes de EXO fue un video en el que nos dieron un pequeño spoiler de su próximo tema a promocionar y también nos revelaron que ya están grabando su video musical. Aunque, ahí te va. Chen Yol ya se fue a la servicia militar. La participación de Chen Yol en este regreso va a ser hasta el video musical, porque aparentemente Chen Yol ya no va a promocionar con el grupo este regreso. Sí va a estar dentro del video. Y es que todavía no sabemos si es álbum más seguro que va a ser álbum, comadre. Por eso, comadre EXO, ahorrar los grandes dineros, porque ya sabes que los álbumes de EXO, pues baratos, baratos no son. Y entonces, también la SM-239 se pone media intensa. Uno de los integrantes de EXO que no va a estar dentro de las promociones de este lanzamiento, pues va a ser Chen, porque recordemos que mi comadre Chen está cumpliendo con su servicio militar desde el año pasado y toda la controversia que se armó alrededor de que tuvo un baby y esas cosas. Les digo que Chen Yol ya se fue al servicio militar y el servicio militar se acaba hasta el año 2022. ¡Qué bárbaro! Los integrantes de EXO compartieron unas fotos donde está Chen Yol ya rapadito de su coco, ya no tiene el pelambre. Oigan, yo no me había dado cuenta, pero Chen Yol es de mis integrantes favoritos de EXO. Creo que es mi más favorito y lo empecé a amar muchísimo desde que lo vi en Memories of the Alhambra, porque a pesar de que hace como tres apariciones nada más en todo el chingado drama, pero me convenció mucho de su personaje y es muy guapo. Para mí, de EXO, Chen Yol es el más guapo para mí, hermanas. O sea, después de mi Chen, pero mi Chen ya es mujer casada. Él ya no, ya no lo podemos tocar. ¡Aléjense, viejas locas putonas de Chen, porque él ya está comprometido! Ya no le podemos putear a gusto, porque ya está, ya tiene hijo, hermana. Ya no, ya hombre con hijo, ya tú ya no te metes. ¿Cómo vas a destruir tu hogar? Al rato vas a salir en el programa de la señorita Laura, siendo la otra, siendo la rompehogares, y que pase la desgraciada que terminó con el hogar de mi comadre Chen, y ahí va a aparecer la Shiro Noyume. Oye, ¿qué te pasa? No, hombre, ¿a qué estamos jugando? ¿Hacer la otra? No, mi cielo. ¿La plato de segunda mesa? Nadie. Es que todos están bien guapos ahorita que los estoy viendo acá. Es que luego me los visten bien raro. Me los visten y luego la de Sam los maquilla bien raro. Pero también, ay, no es que mira, ay, no es que te imaginas el agarrón que te va a dar el Kai. Si así como baila, con esa fuerza y con ese enojo que baila. No, hombre, ya Kai te voy a terminar yo. Nueve años del debut de EXO. ¡Qué rápido se va el tiempo! Yo me acuerdo que cuando conocí a EXO, tenía como tres años de haber debutado EXO. Porque yo los conocí en el 2013, 14 más o menos, que fue cuando empecé a escuchar yo K-Pop. Yo empecé a escuchar K-Pop en el año 2003. Entonces tenían dos años de haber... No, tenían un año, ¿no? Tenían... No, a ver, espérate. EXO debutó en el año 2012. Ajá, no, tenían un año. Un año de estar promocionando. Sí, porque yo me acuerdo que cuando conocí a EXO, estaban promocionando Growth. ¿Cómo se llama? O Overdose. No, porque luego salió Overdose. Ay, ya ni me acuerdo. Ya tiene mucho... Ya llevamos tanto tiempo haciendo videos, señor productor. ¡No! ¿Nosotros cuándo empezamos a hacer videos? En el 2014. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ya siete años. Dos años menos que las EXO. ¡Bras, hermanas! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Noveno aniversario de EXO! Pero pues bueno. Ustedes acá abajo en los comentarios, díganme si ya están preparándose para el regreso de EXO. Yo por la foto, por el videíto que nos dieron de spoiler y por el atuendo que traen. Porque ahí dijeron que estaban grabando ya su videa musical. Yo siento que va a ser algo como Power. No sé por qué. Es que Power es de mis canciones favoritas de los EXO. Entonces yo siento que va a ser como algo al estilo de Power. Como que algo muy locochón. No sé, señores EXO, sorprendan. Porque ya son señores, así chavitos que tú digas. ¡Uy! ¡Veinteañeros! ¡Ya no son! Oigan y pasando a otro tema. Pues resulta que esta semana se informó que Blackpink, NCT 127 y BTS fueron nominados a las categorías de los 2021. I Heart Radio Music Awards de Blackpink y de BTS ya no es novedad porque también estuvieron nominados el año pasado. Lo único es que BTS estuvo nominado únicamente a dos categorías. Y este año entra en la nominación de cuatro categorías distintas. BTS está nominado a Video Musical, a Best Fan Army. Dos de las categorías que ganaron el año pasado. También están nominados a Mejor Duo o Grupo y a Coreografía de Video Musical Favorito. Tres de las categorías en las que BTS están nominados. Ahí el fandom sí puede votar. En la única por la cual el fandom no puede votar es para Mejor Duo o Grupo. Esa se encarga pues todo el jurado de estos premios en elegir a los ganadores. Ahora también Blackpink están nominadas en estos premios. El año pasado estuvieron nominados a Mejor Coreografía de Video Musical que ganaron con How You Like That. Pero este año están nominados en Mejor Video Musical y Mejor Fandom de... Hermana, se va a armar aquí. Yo me siento dividida entre dos hogares. ¿Qué hago? Yo dije no, en este pedo ni me voy a meter. Yo dije no, ¿saben qué? Mejor, mejor me voy a votar por NCT porque NCT está nominado junto a Blackpink y junto a BTS en Mejor Fandom de 2021. Entonces, tres fandoms de K-Pop. Ah, y también están nominados otros como la Ariana Grande, la Justin Bieber, la Harry Styles, Shawn Mendes, Selenita Gómez, cállate la boca. Y la Taylor Swift y otros más que no sé quiénes son. Aquí el agarradero de pelucas, los chingadazos, van a ser entre dos fandoms. Ustedes saben cuáles son. Ustedes saben cuáles fandoms son acá los que se van a agarrar a putazos. También el fandom de NCT porque mis comadres no se quedan atrás. Están haciendo tendencia y tendencia y tendencia y tendencia y tendencia. Y yo con ustedes, hermanas, yo con ustedes, yo me les uno a ustedes porque yo no me quiero ir a meter al otro, ahí, a la agarradera de pelucas porque voy a terminar pelona. Se sabe que las K-popers somos intensas. Entonces les digo, este pleito de estos tres, no es un pleito. Oigan, cuando digo pleito me refiero a pleito de, por el premio. O sea, no a pleito de que se vayan a pelear, de verdad. Los tres grupos que están nominados de K-pop en estos premios, en cualquiera de las categorías, se lo merecen. Si lo ganan, felicidades. Si no lo ganan, hermanas, no pasa nada. A lo siguiente, a lo que viene, tampoco es como que por un premio. Un premio no define el valor de la carrera o el valor de la música o el valor de cada uno de los integrantes de un grupo de K-pop y de cualquier artista. Simplemente son reconocimientos por el trabajo que están haciendo. Yo esta vez, miren, beso ven. Porque luego, además, yo soy bien corajinuda. También, y al rato voy a terminar con la bilis explotada aquí adentro de tanto coraje. Por eso ni me meto a ver lo que dicen. Porque luego también una... Ay, no, 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 no. Hasta una sale embarrada ahí. ¿Qué chihuahua tiene una que ver ahí? A una, nos queda un pedazo de mierda la cara. Y a... Ay, ataco medio arma. Ay, qué asco. Ay, es que me lo imaginé. Ay, qué asco. Vieja cochina. Ay, señor productor, qué asqueros. Felicidades a los tres grupos de K-pop que están nominados en estos premios. Porque hace un par de años, ¿cuándo? ¿Cuándo íbamos a ver a grupos de K-pop nominados en todos estos premios? Y pues ahora ya es como muy común. Y si no hay grupos de K-pop nominados en algún premio... ¡Armamos pedo! Oigan, y pasando a otro tema, pues resulta que TXT ya se confirmó para hacer una aparición en el programa de Ellen. Programa de Ellen donde TXT estará haciendo una aparición. Va a ser el día 16 de abril y van a interpretar una de las canciones que vienen en su álbum que fue revelado en el mes de octubre. La canción que van a interpretar es We Lost The Summer. La letra de esta canción habla acerca de las pérdidas que han tenido que enfrentar las personas durante este último año. Esta no es la primera vez que TXT aparece en televisión norteamericana. Ya ha aparecido en otros programas. Pero de este año sí es el primer grupo de K-pop que va a hacer una aparición en el show de Ellen. Entonces, pues felicidades para TXT. Paso a pasito se va llenando el cantarito. No va así, ¿verdad? TXT actualmente ya no está promocionando este álbum que lanzaron en octubre. Porque recientemente una fuente de VHT me informó que... Sí hay planes para que TXT regrese próximamente con un comeback. Pero todavía no están definidos las fechas ni los horarios. Pasando al terreno de los dramas, pues resulta... Ya ven que desde hace un par de semanas el drama River Where The Moon Rises ha estado en un pedo por el cambio de su actor principal que fue el actor Jisoo que se vio involucrado en temas de violencia escolar. Luego él aceptó todas las acusaciones, se armó toda la rebambaramba, me lo cancelaron. Se terminó saliendo del drama, puso pausa a todas sus actividades. Y entonces el drama tuvo que afrontar esta salida de Jisoo y tuvo que poner a un nuevo actor que fue el actor Night Woo. Fue el actor que se aventó todo el paquetote de tomar el lugar de Jisoo dentro de la producción de este drama. Y muy diferente a lo que el público esperaba de este drama y a lo que la opinión de los medios de comunicación y de el mundo del entretenimiento opinaba que este drama pues no iba a lograr superar esta fractura dentro de la historia y dentro de la producción y que difícilmente iba a poder llegar a grandes índices de audiencia y que sería pues un drama fracasado. El drama se ha colocado como uno de los dramas más populares de estos últimos meses. Ha roto con índices de audiencia y además se ha informado que el drama se va a postular para la entrega internacional de los Emmy Awards. Recordemos que la entrega de los Emmy son una premiación dentro de Estados Unidos que premia a lo mejor de las producciones para la televisión. Van a estar postulando, van a registrar a River World de Moon Rises para que entre a la categoría de nominados o para que la evalúen para ver si puede competir en alguna de las categorías de los Emmy de este año. Esto, hermanas, es muy, muy impactante porque para empezar es un drama que tuvo que superar muchas cosas. Los escándalos alrededor de Jisoo y luego los primeros capítulos que ya habían sido grabados y donde aparecía Jisoo pues estaban siendo quitados de las plataformas y únicamente pues estaban dejando los nuevos capítulos. Entonces, todos los otros capítulos que es el inicio de la historia no se podían ver porque pues tenían como protagonista a Jisoo. Actualmente, el drama es uno de los favoritos del público de Corea. Por todo esto, el drama ha tomado muchas decisiones favorables como por ejemplo volver a grabar los seis primeros episodios pero ahora poniendo como protagonista al actor Naing-woo los seis capítulos que ya estaban grabados pues aparentemente no se iban a grabar, se iban a quedar así y no iban a estar disponibles para que lo pudieran ver como en plataformas ahí el público de Corea y en el público extranjero. Se iba a quedar como sin esos seis primeros capítulos que son el inicio de la historia pero debido a que al drama le ha ido muy bien a que ha tenido muy buenas ganancias y que ha tenido muy buena recepción por parte del público la producción tomó la decisión de volver a grabar esos seis capítulos con el nuevo actor. A todo esto se unió toda la producción y todos los actores anunciando que ellos iban a grabar esos seis primeros capítulos sin cobrar extra, sin volver a cobrar. Ahora también el drama todavía no finaliza. El drama sigue aún en emisión pero ya se anunció que ya se terminó de grabar todo el drama que este drama ya estaba grabado un 95% o sea ya el drama estaba casi terminado de grabar cuando Jisoo se ve involucrado en todo el escándalo que terminó con su salida de este drama que sea todas las predicciones que había alrededor de la historia porque el drama desde el inicio empezó muy bien era uno de los dramas favoritos por eso es que el tema de Jisoo y de su salida y de todo ese escándalo fue tan grande porque le estaba yendo muy bien al drama y de repente sale toda esta controversia pues inevitablemente el drama sufrió las consecuencias pero la producción actuó muy rápido la salida de Jisoo a tiempo pudo sobreponer un poco al drama y pese a todas las predicciones que se hacían para este drama que iba a ser un fracaso después de la salida de Jisoo el drama ha ido al contrario para arriba y para arriba y le ha estado yendo muy bien y ya para terminar con este video pues que ya se acabó de transmitir el drama de Parching Hay yo ni he enterado yo ni he enterado que ya se había estrenado o sea ya sabía que se había estrenado porque creo que se estrenó como por allá de mediados de febrero pero pues como no está en en Netflix o está en Netflix señor productor miren ni me enteré de este drama y eso que Parching Hay es de mis actrices favoritas pero es que yo siento que a este drama no le hicieron tanto ruido por lo que se ha informado al drama le fue dentro de lo que cabe bien dentro de Corea porque obtuvo un índice de audiencia bastante promedio de casi el 5% en general todo el drama sus primeros episodios obtuvieron mucha como mucha tensión por parte del público porque lograron llegar hasta los 7 puntos de audiencia pero el drama terminó con 4.36% de audiencia y siento que algo que no ayudó mucho es la televisora en la que se transmitió porque es JTBC el drama de Parching Hay se llama Saizipus The Might y se supone que este drama es parte de todos los proyectos de JTBC para celebrar su aniversario este año pero aún así pues como que igual no hizo mucho ruido no, o sea en el extranjero no les digo yo no yo creí que todavía seguía en transmisión y resulta que no, que ya terminó no le fue mal pero tampoco le fue tan bien como a otras producciones de Parching Hay la verdad porque hay que ser sinceros a Parching Hay en todos sus dramas le ha ido muy bien ahora siento yo no lo he visto pero basándome nada más en lo del rating y que no se habló tanto del drama siento yo que también es por el corte del drama por el género del drama que viene a ser muy diferente lo que he hecho Parching Hay lo voy a buscar y lo voy a ver y ya les voy a hacer un resumen les voy a hacer una reseña de si está bueno o no está bueno igual siento que tuvo que ver el hecho de que no está en Netflix bueno no sé si está en Netflix vamos a buscarlo en Netflix es que últimamente para que un drama haga mucho ruido en el extranjero pues tiene que estar en Netflix hermanas es que la Netflix se está acaparando todo o sea si me aparece en Netflix ahí me aparece pero no se puede ver no sé si no está disponible de este lado del mundo no se puede ver creo que no no está disponible para este lado del mundo nada más está disponible para Corea o para Asia señora Netflix ponga Sicypus de Mid en su catálogo para que podamos ver y apoyemos a mi comadre Parching Hay porque así quedé yo ahorita que vi esa ¿cómo? y yo no lo vi porque era uno de los dramas que quería ver es que hay muchas producciones ahorita de dramas hermanas en Netflix hay un chorro de por sí siempre ha habido un chorro de dramas en Corea del Sur pero ahora con que Netflix ya pone dramas en su catálogo pues como que todo mundo por todos lados ves dramas y por eso es que yo no he visto dramas porque luego veo tantos que digo ay no sé qué ver mejor voy a ver otra vez Mother Family hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse ustedes acá abajo en los comentarios díganme qué opinan de todo este chisme y pues nada recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume esto fue Chisme Coreano y nos vemos hasta el próximo video bye bye